Bueno, pues el Real Madrid se va a ir a Noruega con un marcador muy cortito, con ese 2-1 a favor a Oslo, victoria de las de Toril, un partido considerando no tan bueno del equipo de Toril, yo creo que se podría haber mejorado, pero para analizarlo mejor, hoy tendremos con nosotros un gran amigo del canal, como es Kike Recio, de Madridismo al Día. Así que chicos, bienvenidos a Vikingas y Merengues, aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino. ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a enfrentar este próximo sábado, 4 y media, si no recuerdo mal, al Granada, si no, me corregirá aquí mi comadre, mi comadre, y que tenemos con todos nosotros otra vez de vuelta, Aymara Gil. Buenos días, Aymara. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ahí vamos, ahí vamos de lío. ¿Cómo llega de Granada este partido, Aymara? Pues sí que es verdad que desde la primera jornada no ha vuelto a sumar los tres puntos, de hecho todos los demás han sido derrotas después de ganar a la Real Sociedad en casa, pero los partidos, la sensación que da el Granada en los partidos es que compite muy bien y podría ganar a cualquiera. Así que es verdad que son errores individuales. El otro día contra el Madrid, CFF, un penaltito un poquito bastante muy discutible. Pero sí que es verdad que es un equipo muy aguerrido, muy combativo, con jugadoras arriba con mucha velocidad y que yo siendo el Madrid no me lo tomaría como un partido fácil a pesar de que es un recién ascendido. Yo, claro, partido típico contra el recién ascendido, primera vez que te enfrentas al Real Madrid, ilusión. Bueno, ha habido cambio de escenario a última hora porque el partido, tengo entendido, creo que se iba a disputar en Los Cármenes y al final se disputa en la Ciudad Deportiva. ¿Te atreverías más o menos a decirnos dónde puede estar la clave para meterle mano a esta Granada? A ver, sí que es verdad con respecto a lo del cambio de escenario, sí que es verdad que el club tenía desde hace ya meses este parón de selecciones de masculino preparado para cambiar el césped de verano a invierno. Que sabemos que todos los clubes cambian el césped de más de verano para el calor al invierno y tenían marcado este parón para hacerlo. La mala suerte que el calendario del femenino ha coincidido con el Real Madrid porque la idea es que el femenino juegue en la medida de lo posible siempre en Los Cármenes. Entonces es una lástima porque yo creo que se podría haber juntado mucha gente en el estadio, en Los Cármenes, tiene capacidad para 20.000, yo creo que 6-7.000 personas sí que se podría haber llenado. Y al final va a ser en una ciudad deportiva que está adecuada, que el césped es césped natural, que no está mal ni muchísimo menos, pero que a nivel de afición, a nivel del ambiente que podría haberse creado, pues es una lástima que no se puede haber en Los Cármenes. Entonces sí que hay que decir que el club sí que lo ha intentado, pero lo tenían así ya programado y es que era imposible cambiarlo. De hecho se habló incluso de un cambio de escenario, jugar primero en Madrid y después en Granada en la segunda vuelta, pero no se ha podido hacer. Así que al final será en la ciudad deportiva y a mí me da mucha pena porque creo que hubiese sido uno de los partidos más bonitos de la temporada contra el Real Madrid. Es lo que decimos, equipo recién ascendido, equipo que reciba el Real Madrid, la ciudad tiene que estar a tope. Sí, mucha ilusión porque el año pasado hubo un triple ascenso, ascendió el femenino, ascendió el masculino a primera también. Entonces la ciudad, el fútbol, ahora mismo hay mucha ilusión con respecto al equipo tanto masculino como femenino. De hecho, contra el Eibar y contra la Real hubo cerca de 3.000, 4.000 personas, que son equipos que tampoco llaman demasiado la atención. Y habiendo parón de masculino, el único partido que podía haber en la ciudad el fin de semana, yo creo que hubiese sido una fiesta muy bonita de vivir. Y lo que te digo, una lástima que sea justo cuando se tenía ya programado el cambio de césped, no se podía cambiar el cambio de césped a otra fecha porque entonces si lo retrasaba ya no llegaba el estadio para el próximo partido del primer equipo del masculino. Así que la verdad es que a mí me da mucha pena, por lo que te digo, porque creo que sería una fiesta muy bonita, tanto para el Real Madrid el jugar en un estadio de primera división que a todas las jugadoras le gusta, como para las jugadoras del Granada sentirse tan respaldadas por la afición y ver mucha gente en la grada, que es algo que a todos nos gusta ver. Bueno, además de todas maneras la ciudad deportiva se va a llenar. Está ya lleno, ya no hay entradas. Ya no hay entradas, o sea, aquí va a ser el ambiente. Creo que en la foro allí son mil personas, ¿eh? Una pena, una pena sí, una pena. Que hemos cambiado de 20.000 a 1.000, o sea. Es una pena, es una pena. Pero bueno, Granada que llega con ilusión, como tú has dicho, gana el primer partido, ya no ha vuelto a ganar. ¿En los peligros que nos podemos encontrar con este Granada? Bueno, a mí me parece un equipo que defensivamente defiende bastante bien, es un equipo sólido. El centro del campo me gusta mucho, sorprenderá mucho a Alicia. Apuntaros ese nombre, la mediocentro que suele jugar con Mingueza, la ex del Barça que en las categorías... Y hermana de Mingueza. De Mingueza el jugador, exactamente. Las categorías inferiores de España, de hecho, ha dejado muy buenas sensaciones. Y el centro del campo es una de las cosas que más me gustan del equipo. Y después tiene una jugadora que se llama Edna, que ha llegado este año, que tiene mucha velocidad, mucha potencia. En carrera va a ser muy difícil pararla, con lo cual yo, siendo el Madrid, tendría mucho cuidado, sobre todo con los contragolpes y con dejar espacios atrás, porque Granada se va a basar un poquito en eso. Sí que es verdad que a la Real le ganó un poco buscando eso, pero en los momentos que tiene el balón, no es un equipo que con balón lo haga mal. Con balón tiene las ideas claras, sabe qué hacer, dónde buscar los espacios, las laterales suelen subir. Un equipo, sobre todo, muy competitivo. Sí que es verdad que en cuanto a calidad o a nivel táctico, no llega a ser Real Madrid, Barcelona, Atleti, pero es un equipo que, si podéis ver todos los resultados, de hecho, ha perdido casi siempre por 1-0. Con lo cual dice mucho del equipo que trabaja muy bien contra el Atleti, que también perdió 1-0, contra el Madrid 1-0. Un equipo que cuesta marcarle, que son un bloque y que tienen un poco la idea del año pasado, que les fue muy bien para ascender y un bloque muy parecido al año pasado. No hay muchísimos fichajes, más o menos el mismo equipo. Y a mí me gusta mucho y creo que han tenido un poquito de mala suerte en este inicio de liga, que si no, algún punto más, por merecimiento, deberían tener. Claro, es que hay muchos equipos que ascienden, muchas veces hablamos de, bueno, después llegan medio, te deshacen la plantilla, en plan, no, bueno, no te renovamos el nivel tal. Pero yo creo que el Granada sí tiene acierto. Sigues con el bloque que te ha ascendido al final. A ver, habrá jugadoras que no tienen la talla, pero, joder, las que te han ascendido, que sigan ahí. Es un año más que sigues haciendo equipo. Y, oye, la temporada que viene veremos a ver, porque algunas destacarán, irán a otros equipos. O sea que me parece acertado. Y un Real Madrid, hablando también un poco de las nuestras, un Real Madrid que viene con todo ganado. Es cierto que te pueden gustar más las sensaciones o menos, pero viene con todo ganado. Un Real Madrid que, como digo, me estaba mirando el calendario antes. Y yo creo que es el, bueno, digamos un partido para rotar. En el sentido, como digo yo siempre del respeto, yo creo que es un partido para rotar, para ver a las Maite Oroz, para ver a, más a Maite Oroz, para ver a Moller. Incluso, joder, alguna aparición de alguna, ¿no? De la defensa de Rocío Ivana otra vez. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es que después tienes Valerenga y Levante. Sí, a mí me parece que el Madrid debería rotar un poco. Cierto es, y hay que decirlo, que el Granada viene también de jugar un partido entre semana de la Copa de la Reina. Sí, también. Que al final, en cuanto a nivel físico, yo creo que el cansancio va a ser muy similar. Porque sí que las dos jugaron partido miércoles, además los dos equipos. Pero yo creo que el Madrid sí que debería aprovechar este partido para rotar. Porque el partido de Valerenga me parece el partido clave de la temporada. Si pasas a fase de grupos, la temporada por lo menos ya has hecho el primer objetivo, el primer reto, lo tienes ya conseguido. Que llegar a fase de grupos me parece mucho más importante llegar a fase de grupos que el ganar o empatar en Granada. También te lo digo, porque al final la liga es mucho más larga y el partido de Valerenga para mí es una final, ¿eh? No, sí, no, no, totalmente. O sea, hay que ir a Oslo a ganar. O sea, Oslo... Porque, y sobre todo ponerte por delante. Porque, claro, es que ya cambia allí. No es lo mismo que te has puesto por delante del de Estefano, ellas sigan con su plan, a que ya te tengan que meter dos goles. Ellas se tienen que abrir mucho más, ellas tienen que proponer mucho más. Pero bueno, de eso ya lo haremos cuando llegue el martes. Hemos dicho que Granada es un equipo que te va a jugar, que sabe contragolpear bien y que no le estorba el balón. Así es. Al Granada le gusta tener el balón. Cuando tiene fases de partidos que le gusta tener el balón, tocarlo, moverlo... De hecho, contra la Real Sociedad hubo varias fases del partido que el balón era totalmente del Granada. Cierto es que esa expulsión a esta cerreta ayudó bastante a que el partido se pusiera más de cara hacia el Granada. Pero es un equipo que para los que no lo hayan visto les puede sorprender que sea un equipo tan compacto y tan hecho. Lo que hemos dicho es que al tener el mismo grupo del año pasado casi con unos retoques, pues ya saben a qué juegan, cómo juegan y eso siempre ayuda muchísimo. Aún así creo que el Madrid con el potencial que tiene en todas sus líneas debería ganar el partido. No digo fácil porque no me parece que el Granada vaya a ponerlo fácil a nadie, pero sí con una cierta holgura. 2-0. 2-0. Ponen un 2-0. Pues decía yo, además lo analizaba, digo, viendo el calendario que te viene ahora, el Valerienga, el Levante, yo creo que este es un partido para que des descanso a jugadoras. Cambiar algunas cosillas, intentar probar cosas, pero sobre todo centrado en un rival que no te... Además, como digo yo, cuando el Real Madrid juega ya no solamente juegas, no es un partido generalmente normal, entre comillas, sino que juegas con también un equipo que va a intentar con la ilusión de ganarte. Sí, sí, está claro que tiene esa ilusión, además de ganar el Real Madrid, a Barcelona, Atlético. Creo que cualquiera de los equipos de ahí para abajo es como el reto, ¿no?, el conseguir esas victorias. Yo creo que el Madrid con unas rotaciones puede rendir mucho mejor, porque al final creo que físicamente, si el Madrid físicamente se impone, va a tener mucho ganado, ¿no? Yo sí que le daría minutos a jugadores como Siri, por ejemplo, que no está teniendo mucho protagonismo. Igual metía a Carla Camacho, porque es un partido que jugadoras de este tipo van a agradecer esa experiencia, aunque después salga Brundt en la segunda parte, porque salir de inicio para una jugadora canterana siempre es un plus y te da mucha confianza, ¿no? Como decías Moller, Maite Orod, son jugadoras que yo creo que es un partido para ellas por descansos y porque creo que si quieres competir en Champions y en Liga, en partidos de Liga, a lo largo de toda la temporada, o sea, sobre todo en la fase de grupos, tienes que tirar de las otras jugadoras y darles esa confianza y si no empiezas a dársela ya, vas a acabar jugando con 15 jugadoras toda la temporada y físicamente creo que no te va a llegar. No, no te llega, no te llega. De hecho, tienes esa frase que dicen los entrenadores tan importante, tengo 23 titulares y eso es porque les estás dando partidos y es que al final es eso, por lo que me estás comentando de Granada va a ser un partido que también vamos a sufrir un poquito porque yo creo que nos va, no, cuando has dicho lo de los contraataques, creo que hay el Madrid, bueno, pues tiene que estar atento, muy atento, venimos, bueno, de un partido donde hemos visto hemos visto un Real Madrid que, frente al Villarreal, que tampoco sufrió en exceso el Real Madrid, ¿vale? No es que bordara el fútbol, ya no te hablo del Valerenga, no es que el Madrid tampoco bordara el fútbol, pero tampoco creo que el Villarreal sufre en exceso. Aymara, perdón, el Madrid sufría en exceso, pero tiene que subir el porcentaje, que yo siempre digo que hay que subir el porcentaje de disparos. Contra el Villarreal, por ejemplo, el Madrid ha acabado con 23 disparos a puerta, 23 disparos, de ellos 3 a puerta. Entonces yo creo que hay que hacer gala de ese disparo que tenemos jugadoras que desde media distancia, cuando se te cierran, podemos sacar ese cañón que tenemos. Sí que es verdad que contra el Valerenga, por ejemplo, en la segunda parte, quitando la ocasión de Maite Oroz, que se va al larguero, realmente contabilizas y ocasiones claras que digas, uy, casi entra, no vi muchas más. Entonces sí que es verdad que partiendo de ese partido, del partido del Villarreal que le costó tanto, yo creo que Granada, con la defensa que tiene, bien cerraditas atrás y buscando tanto a Edna como a Lauri en contragolpe, puede crear problemas al Madrid. Quizá le falta al Madrid, a la hora de atacar defensas tan cerradas, tener otra idea, no sé, buscar algo diferente, ¿no? Siempre al final Caicedo se mete para el centro, algún centro que viene de Atenea intenta rematar alguna, pero no hay una alternativa cuando tienes defensas tan cerradas como la que planteó el otro día el equipo noruego, que le costó un mundo poder superar. De hecho, el 2-1 llega de un córner, que tampoco llega de jugada trenzada, ni mucho menos, y el primero llega en los primeros minutos de un rechace también de la portera en un centro. No fueron jugadas que el Madrid se viera con toques, rápido, buscando los espacios. Es que creo que ahí está la clave. Perdona que te corte, Imana. La velocidad de circulación. Yo creo que ahí está la clave del Madrid. Si el Madrid, por ejemplo, el sábado, yéndonos a los sábados, es capaz de circular rápido, yo creo que el partido lo va a ganar. O sea, está claro. Y el Madrid tiene jugadoras para circular rápido el balón. Tiene jugadoras para... El problema es buscar siempre el uno contra uno. Al final el uno contra uno de Olga o de Atenea o de Caicedo te va a salir, pero en defensas tan pobladas te vas de una y aparece la ayuda a la otra. Con lo cual, siempre tienes a alguien delante. Cuesta mucho hacer ese tipo de jugadas en defensas tan pobladas. Pues yo te digo que... Pero llegar a ese uno contra uno hay que hacerlo. Y hay que hacerlo como... Circulando el balón. Yo creo que de lo que pecó un poquito el Madrid tuvo mucho balón. Porque el Madrid tuvo el balón todo el partido. Yo creo que era una obviedad. Pero no le dio esa circulación, esa frescura al balón que las... Digamos, que hicieran al equipo no luego incluso dudar. O sea, que no le hizo dudar siquiera de oye, lo estamos haciendo bien. Pero bueno, yo creo que... Que es todo ganado. Ay, Mara, o sea, es que lo que te estoy diciendo es que al fin y al cabo también se están haciendo muchísimas cosas bien. También he dicho que es una temporada típica para todos los equipos. Pero sobre todo para equipos con tantas internacionales como el Real Madrid que si no llega a haber sido por la huelga de la primera jornada había empezado la temporada con tres entrenamientos todas juntas. Yo creo que también el Madrid está en esa fase de pretemporada dentro de la temporada. Sí, yo creo que además el momento del Madrid en el que tiene que estar en pico de forma tampoco es ahora. Creo que ahora y más siendo cabeza de grupo en el sorteo de la Champions campeón de la segunda ronda. Segundo, bueno, sí, sí, fue cabeza de grupo. Claro, te quitas equipos como el PSG, te quitas el Volburgo, que al final son los equipos que realmente si te lo encuentras en una segunda ronda, ojo, tienes muchos problemas para pasar porque un Volburgo, un PSG, no estamos hablando de una tontería. Entonces creo que con la suerte del sorteo y de ser cabeza de grupo había que aprovecharlo y tener el pico de forma cuando realmente más te conviene que es para conseguir pasar la fase de grupos que creo que si pasa la fase de grupo de Champions vuelve a ser un éxito rotundo el poder llegar a eliminatorias en Champions y ya que pase lo que tenga que pasar porque creo que el proyecto tampoco se lo puede exigir de un día para otro ser campeón de todo, hay que ir poco a poco creciendo, el Madrid yo creo que en ese sentido lo está haciendo muy bien y marcarse pequeños objetivos dentro de la temporada y yo creo que el primer objetivo es pasar a fase de grupo y el siguiente objetivo es intentar pasar la fase de grupos porque viendo el nivel del Barcelona hoy en día me parece muy complicado ganarle la Liga al Barcelona sinceramente, o sea, no digo imposible pero sí es muy complicado pero que tampoco a ver, arrancado bien pero que las sensaciones sigo pensando tú ves un partido de Barcelona no es ese Barcelona arrasador que tampoco y a mí personalmente a Alesia de falso 9 no me convence seré yo pero yo creo que Alesia viendo el fútbol desde atrás es que es tan buena que viendo el fútbol desde atrás es otra cosa entonces creo que las probaturas que está haciendo el Barça y tal también está haciendo que su inicio de temporada sea un poco irregular pero es que son tan buenas que es lo que le pasa al Madrid que al final acaba ganando los partidos en Liga porque son muy superiores aunque su juego no sea todo el fluido que les gustaría probablemente a los dos equipos porque creo que el Madrid también tiene mucho que mejorar ahí sobre todo por la baja de Wade que yo creo que te has tocado toda la idea de juego y ahora toca reinventarse para encontrar una nueva Wade que haga ese papel y no existe una jugadora así en la plantilla entonces la asignatura a ver ya en método tertulia ya en modo tertulia ya casi para finalizar como digo es la asignatura pendiente del Madrid este año para mí es lo que tiene que hacer es encontrar la manera de que le lleguen balones a Sidney Brun dentro del área eso es lo que tiene que hacer el Real Madrid antes lo tenías con Wir que es una jugadora que es capaz de filtrarte esos pases de hacerlo yo creo que con Wir se hubiera entendido se entiende las maravillas se hubiera entendido las maravillas pero es que tienes una jugadora que no es Wir que le has dado poca bola de momento vale pero es que la tienes ahí y si sabe hacer eso y da mejoría al equipo que es Maite Oroz hombre en esa posición yo creo que es la mejor para esa posición también te digo puedes también cambiar la forma de jugar toda la pretemporada la has preparado para jugar con Wey al no estar igual debes replantearte cómo quieres jugar si realmente Maite no te convence para esa posición que bajo mi punto de vista dentro de la plantilla es la que más se asemeja a la idea de Wey pero claro Wey tiene mucho más gol tiene mucha más llegada tiene mucho más remate Maite es una jugadora mucho más jugona mucho más de dar el pase de filtrar el pase bonito de hacerte jugar yo sigo a ver yo creo que la idea que tiene por lo que vi con el Valerenga es que Zornoza haga de Wey o sea lo vimos y por eso yo creo que es ahí donde yo creo que el Madrid bueno pues el juego no va fluido porque al final tú tienes a Teresa Velleira tienes a Claudia Zornoza que son dentro de las diferencias de cada jugadora son jugadoras semejantes no están hechas son jugadoras que son capaces de pegar tu último pase pero son más jugadoras que son te contemporizan cuando hay que acelerar cuando hay que cuando hay que enfriar el partido hay que tener la pelota son dos jugadoras similares pero al Madrid lo que le hace falta es esa jugadora y no descarto te voy a decir una cosa Imara no descarto a Linda Caicedo en esa posición con la llegada de Raso a tener a la izquierda que a mí me gusta más en la izquierda a mí personalmente me encanta en la izquierda Gely Raso por su banda natural pues a mí no me disgustaría yo creo que Caicedo es una de las jugadoras con más talento que tiene ahora mismo el Real Madrid hay que potenciarla darle la libertad de poder moverse en todo el flanco de ataque irse a una banda irse a la otra buscar los espacios creo que puede ser positivo para ella dicho esto igual deberíamos probar ahí a Toleti parece una tontería pero con el Levante el año de María Pri que empezó Toleti en esa posición se hartó de marcar goles además y lo hacía bastante bien porque te da esa fase defensiva a la hora de la presión muy buena tiene último pase y tiene bastante llegada no sé por qué el empeño de que Toleti tiene que ir atrás y a Zornoza adelante cuando igual intercambiando esa posición rinde más el equipo a ver sería probarlo yo en el Levante las veces que le he visto jugar ahí me ha gustado bastante digo una cosa Toleti para mí es una jugadora súper importantísima para el sistema de Toril y más en partidos cerrados y te voy a decir por qué porque es yo creo que el centro del campo la única que es capaz de en carrera romper líneas rivales o sea Toleti sí es capaz de romper esa que es otra alternativa que se va yo lo digo lo decía lo ponía en Twitter Aymara y lo digo el Madrid debe empezar a acostumbrarse a que se le van a plantar partidos como el del Valerenga Valerenga Villarreal tienes que empezar a acostumbrarte es que casi todos los partidos del Madrid este año van a ser de ese estilo porque al final en liga la mayoría saben que el Madrid tiene un nivel superior al resto y es la forma de pararlas un poco y buscar el contragolpe que por otro lado también se debería mejorar defensivamente ese tipo de contragolpes porque los buenos el otro día contra el Valerenga no marcó tres de puro milagro por así decirlo porque el primero igual que hay que decir lo malo falla la defensa y falla un poquito Misa para mí en mi opinión pero en el segundo Misa la aguanta muy bien la aguanta muy bien la aguanta muy bien y en la otra la tiras fuera que tiene otra clarísima también y la tiras fuera o sea que sí que el Madrid debería intentar mejorar en ese sentido porque al final si te plantean ese tipo de partidos y tú subes con tantísimas jugadoras arriba tienes que intentar que la presión sea muchísimo mejor para que nunca haya un contragolpe es más es que te digo una cosa me recordó el partido de Granadilla el año pasado sí justamente el gol vino así además hablándolo con Mari José me decía así Coco te lanza una contra no recula bien el Madrid y es raro porque yo te digo que uno de los fuertes que ha hecho Toril que ha conseguido Toril de su llegada es reforzar a Misa le tira mucho menos sí pero aún así con espacio abierto yo sigo viendo un poco de carencia estamos hablando del Varelenga que no es ninguna maravilla el día que la delantera en vez de los Wenius sea una internacional importante pues te las clava y los Wenius hizo un partidazo o sea cuidado te voy a decir una cosa me parece jugadora interesantísima sí 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 se mueve muy bien las pelea todas las gana que ganarle a Catellén un balón una disputa no es nada fácil así que ¿qué tal te has pasado Imara? muy bien como siempre gracias por sacarme este ratito nada un placer bueno chicos pues aquí tenéis nuestra previa un poquito de opinión espero que os haya gustado a todos un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!